Parte 1 Fui Yo fui robado Uy, no sé, creo que la traducción de este capítulo está un poco de culo, eh Vale, vamos a ver esto No sé si es el opening o el ending, pero vamos a ver cómo reaccionar No, creo que es el opening, ¿no? Es el opening Es el opening porque no pon... Porque sí Es el opening porque ha puesto el título del título de la serie The danger in my heart No, creo que es el final de la serie No, creo que es el final de la serie él es oscuridad y ella es luz está bonito está bonito está bonito está bonito está bonito está bonito y luego entonces está listo si